Vos consigues el libro? Si, te voy a ver a Karim para avisarle que se lo vamos a avisar No sabes lo que pasa, a mi me da pena A mi me gustaría estudiar un poquito Tengo curiosidad con eso ¿Dónde va este? A curtir con Karim No le des bola No le des bola, vamos a hacer una cosa Yo te traigo el libro, yo te traigo el libro y a lo mejor tenés razón A lo mejor se lo damos y se dejan de jodar Si, si, gracias Este si que es un amigo ¿Vos que te pasa? De esta de mal humor, desde que llegaste te estás ladrando Lo que pasa es que él siempre canta así Canto como quiero Ay, me moría de ganas de verte Yo también, yo también moría de ganas de estar con vos ¿Y lo que me prometiste? Lo que te prometí te lo voy a dar Todo Del libro te hablo Sí, sí, sí Del libro, es cierto, es cierto Bueno, te lo vamos a volver ¿Cuándo? Después, después No, Claudio Terminemos con todo esto, ¿sí? ¿Soy qué? Soy la mina más Más copada dentro de mi vida ¿Hablaste con el resto del grupo? Vamos a estar muy felices de que entre y no la acepta Porque se van a ordenar, ¿no? ¿Ordenar? No, no creo Somos pibes Un muerto, no mueres pelotados No, lo que te quiero decir es que se iban a ingresar a la secta No, no creo que vaya a ser posible eso Pará, ¿cómo no crees que va a ser posible? Habíamos arreglado que se iban a convertir ¿A convertir? ¿Pero en qué? Pará, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, pará, pará Esto se termina acá No, 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 Karen Vos no me podés hacer esto, ¿eh? Pará Por favor Escúchame, es importante Que todos se nos unan El aguilaturama lo exige Sí, mi amor, ya sé Pero no es fácil convencer a los demás Es que... No será fácil, pero va a ser necesario ¿Qué? ¿Qué haciste acá? ¿Qué hacía? ¿Empiada? ¿Pero qué clase es esta? Es esta Ahí está ¿Y Diego? No, no llegó todavía Pásamelo Sí Bien Déjame la cámara Está medio... Está bueno ¿Sí? Y tanto quilombo por esta porquería Sí, loco Algo debe tener Si los tipos lo buscan tan desesperado Claro, claro Por eso yo me lo quiero quedar leyendo A ver qué tiene Acá llegó Diego Tomá Sacá esto de acá Y terminamos con los turambas Esto no lo soporto más No me hablen los turambas Por favor, ¿eh? No me hablen No sonamos Como a este lo plantó Karim También esta está loca Me pidió que le devuelva el libro Y aparte que lo obligue a ustedes A meterse dentro de esa secta Si no, no quiere estar conmigo Que te elige No, no, no Lo que tenemos que hacer Es dejarle este libro a esta gente Olvidarnos de todo Y dejarnos de bardo Basta, tomá Pero lo que ella quiere Que seamos miembros de la secta ¿Sí? ¿No entendés? Háganme la gamba, chicos Si no, muero Sin poder tocar una mina en mi vida Caminemos por esto Ahora Vamos a probar Me estoy acercando ¿Dónde van? No me van a dar a mover así Pero mírame a mí Sin mujeres se puede vivir igual Justamente No quiero estar Bueno, dale, vamos Llévatelo Llévatelo